TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Se reducen los factores de riesgo en los niños y niñas menores de 5 años a través de visitas casa a casa en todo el departamento de Casanare, donde anuntamos a los padres de familia y cuidadores sobre la importancia de promover prácticas saludables y comunitarias en sus hogares. Estas actividades se desarrollan a través de la Estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, IEPI, incluida dentro del Programa de Maternidad e Infancia Segura que lidera la Administración de Casanare. Visitas casa a casa para prevenir factores de riesgo en los niños y niñas menores de 5 años realiza la Administración Casanare con paso firme a través del Programa Maternidad e Infancia Segura en los 19 municipios del departamento. La Secretaría de Salud Departamental de Casanare a través del Programa de Maternidad Segura tiene un componente que es el componente de IEPI, un componente que busca fortalecer las actividades de la comunidad en pro de tener autocuidado en lo concerniente a las prácticas de prestación de servicios. El componente comunitario propone que las familias incorporen prácticas saludables para el desarrollo seguro del niño, protegiendo su crecimiento sano, preveniendo para que no se enfermen, dando cuidados adecuados en el hogar cuando están enfermos, detectando oportunamente signos que manifiestan que requieren tratamiento inmediato para buscar ayuda. Dentro de los temas a tratar se encuentra la parte del esquema de vacunación, donde se le orienta en qué fechas el niño tiene que asumir o asistir directamente a las instituciones prestadoras de servicios de salud para que se le apliquen los biológicos en las fechas establecidas. Igualmente el proceso que tiene que ver con la parte de lactancia materna, el proceso que tiene que ver con la parte de autocuidado, alimentación. Es importante porque nos guían, nos orientan, muchas veces uno no tiene la orientación para cómo hacer los procesos y qué es lo que uno debe de hacer y así también le ayudan a mejorar a uno en todas esas cuestiones, ¿no? En el caso mío de mis hijos que están bajitos de peso, pues entonces ellos me han dicho a mí qué debo de hacer y cómo debo de tratar eso para que ellos no estén bajitos de peso y tengan un desarrollo y crecimiento normal. Es importante que vengan a un desarrollo a visitarnos para estar pendientes sobre el cuidado del desarrollo de los niños. Se maneja todo lo que tiene que ver con la parte de prevención de accidentes en el hogar, prevención que tiene que ver con la parte de identificación de signos de peligro del niño. Dentro del proceso de identificación también se le da una serie de recomendaciones que buscan, digamos, disminuir la incidencia también de las enfermedades más frecuentes, que dentro de las enfermedades más frecuentes que tienen los niños en salud son las enfermedades diarrédicas, todo lo que tiene que ver con la parte de alimentación, lo que tiene que ver con las infecciones respiratorias agudas y obviamente pues todo el cuidado que tiene que hacer la mujer durante la época de la gestación y el puerperio. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser el regacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.